Yo me acuerdo que estaban en el Salón cuando me presentaron a la ley, y lo avistaron en la unidad en el tema. Yo recuerdo que yo por lo menos fui ayer adelante en mi mano de la pared... Y hombre, ya me sentí el hombre, porque no era nueva. Aquí no estaba yo, no estaba yo, no estaba yo, no estaba yo. Y yo decía que ese es el que ese es el hombre de caer que es el público y el hombre de caer que es el público en el mundo, así que fue el de los años. Y yo me sentí el hombre, 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 Gracias.